Hola amigos del canal, soy Carlos de Mundo Natural y hoy les traigo un video sobre como dar calcio a los pájaros ya que es fundamental para ellos como les decía, el calcio es fundamental para ellos el cuerpo del ave necesita calcio para que los músculos se muevan y los nervios transmitan mensajes desde el cerebro hasta distintas partes del cuerpo del ave muchas veces los pájaros quedan echados en el piso de la jaula por falta de calcio al perder fuerza en los músculos de sus patas la mayoría de las veces es irreversible y el pájaro a veces muere el calcio es uno de los minerales esenciales para la nutrición de las aves tanto por su función vital y principal de la estructura ósea y por su participación en la composición de la cáscara del huevo principalmente en los canarios uno de los principales alimentos con calcio es darle clara de huevo hervida y cáscara de huevo molida bueno aquí vamos a ver una forma de darle calcio a los pájaros que es la cáscara de huevo molida bueno primero la hervimos por 5 minutos la cáscara para que saque esa tela que queda pegada en la cáscara y cualquier microbiobacteria que tenga la cáscara que es la cáscara de huevo molida y luego la secamos a un rato al aire libre y luego la molemos en la licuadora se retiró y luego la secamos a la espalda y yaquita se retiró y yaquita y que la secamos a la vainilla y leita la secamos a la extensión y la edición ¡Gracias! Una vez que quede bien molida, la mezclamos con la comida de los pájaros. ¡Gracias! Otra forma de proveerles calcio y minerales a nuestros pájaros es ponerle una bandejita con arena fina, una vez cada 10 días, eso les ayuda a purgarse y limpiar el vientre de parásitos y así evitan enfermedades intestinales. Bueno, espero que les haya sido de ayuda este vídeo de cómo darle calcio a los pájaros, ya que es muy triste que un pájaro que tengamos en casa quede echado por falta de calcio, a mí me pasó como dos o tres veces y no pude salvarlo, ya que es una situación muy difícil de solucionar, gracias por llegar hasta el final del vídeo, chao y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!